Así, así, así se amaba Dios Así, así, así se amaba Dios Soy toda la libertad Soy toda la libertad Soy toda la libertad Soy toda la libertad Así, así, así se amaba Dios 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 El vuelo está cayendo El vuelo está cayendo El pueblo está cayendo Adoran al Señor hermano Con todo su corazón Está cayendo El pueblo 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 está cayendo ¡Gloria a Dios! El pueblo está cayendo El pueblo está cayendo El pueblo está cayendo ¡Gloria a Dios! El fuego está cayendo ¡Padre de Dios! ¡Padre de Dios! ¡Padre de Dios! ¡Padre de Dios! Parceras de Nazareno Parceras de Nazareno Parceras de Nazareno Parceras de Nazareno Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios El fuego está cayendo 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 Poder de Dios Poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! 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 Solo dale la libertad Solo dale la libertad Gracias por ver el video 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 Dios mío